¡Qué casualidad! La misma hora cae la lluvia y el mismo café Donde tú y yo nos conocimos, qué linda te ves Hoy no soy yo quien va contigo, otro es mi papel Te ves tan feliz, no abrazas fuerte y te das cuenta que yo estoy ahí Finges no verme, pero ya no puedes sonreír Sé que te duele, pero no te duele más que a mí Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada, nada, nada Yo que juraba que si te ibas de mi vida igual me daba Yo que decía y que pensé que no te amaba Hoy que te veo en otros brazos siento rabia Y no hay un solo día de mi vida En que no extrañé tus besos y tu sonrisa ¡Qué casualidad! Suena en la radio la canción con que te enamoré Alzas tu frente lentamente y me vuelves a ver Mientras tu novio se da cuenta de tu angustia Levantas tu mano y me saludas, ya no puedes evitar mirarme Él te pregunta quién soy yo y vuelves a ignorarme Y le respondes simplemente es un amigo más Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada, nada, nada Yo que he jurado que si te ibas de mi vida igual me daba Yo que decía y que pensé que no te amaba Hoy que te veo en otros brazos siento rabia Y no hay un solo día de mi vida En que no extrañé tus besos y tu sonrisa Después de ti no hay nada, solo quedan palabras No, no, no